Hola, 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 buenas tardes. ¿Cómo les va chicos? ¿Cómo andan? Bueno, hoy les traigo la tirada de lo que va a suceder mañana en el partido frente a Francia. Dios, Jesús, Virgen Santa, todos los ángeles del cielo nos protejan y nos asistan porque voy a utilizar obviamente las mismas cartas que utilicé en todas las anteriores tiradas que salieron gracias a Dios muy bien y muy claras. Entonces me puse la misma remera. Ah, ¿saben lo que me olvidé? Perdón, me voy a levantar. Me olvidé de ponerme los anillos que los tengo acá. Entonces paso ahora a... Pues yo sabía que algo me olvidaba, pero bueno, yo sabía un poco así. Entonces me pongo los anillos, quiero que esté todo perfecto. Exactamente igual, la misma hora, un día antes, el mismo tarot, la misma ropa, lavada y planchada, obvio, ¿no? Y vamos entonces a volver a preguntarle a este tarot que yo lo tenía reservado para hacer algunos ejercicios que estaba haciendo. Por eso, vuelvo a repetir la anécdota, ya es una anécdota a esta altura, lo tenía dividido, lo tengo, lo sigo teniendo dividido entre arcanos mayores, que son el grupo más chiquito, y arcanos menores, que son los cuatro palos de la baraja española, oro, copas, espadas y bastos. Y bueno, había separado los arcanos mayores porque estaba haciendo ejercicios con los arcanos menores porque estoy haciendo un curso nuevo, ¿no? Con mis queridos profesores Océano y Julián, así que aprovecho a mandarles un beso y a pedirles a todos que se suscriban, si quieren, a su divino canal que se llama Océano y Jardín. Un beso, amigos, sé que me escuchan. Entonces, tiré las anteriores lecturas con los cuatro mazos de la baraja española, y hoy voy a repetir exactamente lo mismo. Entonces, vamos directamente al grano. Querido Talot, voy a preguntarte en este momento, ¿cómo le va a ir a la Argentina mañana frente a Francia? Y si podremos cumplir el deseo tan soñado de llevarnos la tercera copa. Entonces, corto, junto el corte, y voy a colocar como la vez pasada, siempre como en las anteriores tiradas, repitiendo exactamente la misma, el mismo patrón, la misma tirada, el mismo tabló en este caso, realizando un tabló de tres por tres para empezar a describir lo que dicen las cartas. Primera carta, el as de espadas, el que confronta, el que está dispuesto a todo, el que amedrenta, el que apunta. El cuatro de oros, el cuatro de oros, la tercera, el rey de espadas, sería un poco el que ejecuta la primera espada de acá, ¿no? Digamos, bueno, acá hay una espada, un as de espadas, y acá está el que la maneja, el puño, el puño del que la maneja, ¿no? Digamos, este puño, a ese me refiero. Entonces, veamos, sigamos, a ver, cuarta carta, el seis de oros, el seis de oros, quinta, el rey de copas, acá sale un rey de copas que está acá en el medio, un rey de copas empático, un rey que está mirando hacia el futuro, que está mirando hacia la derecha. Esa averista. Perdón, qué emoción. Tremendo. Messi de nuevo, chicos, por tercera vez. La sota de oros, la sota de oros, por tercera vez. Es un rey de copas, esa sota que es un rey. Y que tiene amenazado, amenazado en el buen sentido, asustado a su rival con ese as de espadas de ahí. Qué maravilla. Estas tres, vamos a ver cómo siguen. El nueve de copas, vamos rápido. El tres de oros y el valet de batón. Maravilloso, chicos. Realmente maravilloso. Ahí vemos otra copa, otra sota, perdón, otra sota, aparte de la sota de oros que para mí es Messi. Vemos otra sota, ¿no? Que finalmente también va a poder confrontarlo. Pero Messi es Messi. Y Messi goza de la empatía de todos. Y tiene a su favor la gambeta, le digo yo, ¿no? Así vi a ese tres de oros nuevamente. Como la tirada pasada, perdón, mi emoción. No puedo desapegarme de lo emocional. Les pido disculpas. Este tres de oros de la vez pasada, ¿no? La gambeta, el poder, la maestría, la maestría. El rival es importante, pero el miedo y el confrontamiento del equipo es todo. Los oros. Este triángulo maravilloso. Cuatro, seis y nueve. Y tres, perdón. Cuatro, seis y tres. Me marcan un éxito maravilloso, ¿no? Y el rombo, ¿no? Sí, sí. Voy a sacar el resto, mirá. Saco las de acá. Saco las de la punta. Miren este rombo, ¿no? Saco esta del medio también. Saco las de la punta y la del medio. Miren este rombo, maravilloso. Miren. A ver. Lo voy a levantar para que se vea. Miren lo que es esto. A ver, si logro que se vea. Voy a ponerme detrás de la cámara. Así. Miren. Miren lo que es para este lado. Lo que es esto. Messi y sus goles. Messi y sus gambetas. Bueno. la verdad que es impresionante. 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 La voy a volver a poner como estaba. Realmente. Realmente. No se puede creer. Esperate. Que esta estaba así. Está bien. Porque esta sobre las puntas. Este. Increíble. Como salió. yo. Deseo. Que este país. Que se quede. Se quede. Que Argentina. Se quede. Con la copa. Con la copa. Con la copa. En la mano. ¿No? Que Argentina. pueda quedarse. Con la copa. De la mano. En la mano. Gracias a Messi. Y es lo que estoy viendo. En estas. Dos cartas. Síntesis. De la tirada. Messi. Y nosotros. Los reyes. Que nos traemos la copa. A casa. Gracias por estar chicos. Perdonen mi emoción. Un abrazo enorme. Vamos. Argentina. Carajo.